Nuevamente el territorio nacional es víctima de las fuertes lluvias y la acumulación de agua continúa afectando viviendas, calles en todo el territorio nacional. Esto también se debe al paso de la onda tropical número 42. Las lluvias más fuertes hoy se prevén sobre todo a lo largo de la cadena montañosa, pero en cantones cercanos a ellas, como el sector de Cañas, por ejemplo en Guanacaste, Las Juntas, también Bagaces, las zonas montañosas de la zona norte, el sector de Ciudad Quesada, acá en el Valle Central, la zona de Cartago, Alajuela, Montaña Teredia, el sector de Desamparados, en general son varios los cantones de la gran área metropolitana que se encuentran bastante vulnerables y donde podemos tener lluvias intensas. Cartago ha sido uno de los puntos mayormente afectados junto al sector de Desamparados en San José. ¿Qué casas son estas? Estas N. N. Las K. ¿Las K? Las K. Claramente las imágenes hablan por sí solas en donde las inclemencias afectan gran cantidad de viviendas y por supuesto a sus ocupantes. 20 años vivimos esto y hasta ahora que volvemos a vivir otra vez esto aquí, por ahí, la verdad que eso lo estábamos esperando desde hace tiempo. Mi casa está totalmente inalicada, todo, lo perdí todo, es solo con la ropa que ando y con la ropa que están los chiquitos, nada más. Justamente un árbol afectó un tubo en Desamparados, lo que dejó sin agua a más de 100 mil personas durante este miércoles y parte del jueves, pero gracias a los trabajos de acueductos y alcantarilladas ya se ha podido restablecer el servicio paulatinamente. Es una de tantas emergencias que hemos tenido que cubrir dentro de los últimos ocho días, ya hay lógicamente unas más grandes que otras, en este caso vemos una de grandes consecuencias y que está dejando aislado a gran parte de una comunidad de tablón. En el mismo caso tenemos varias emergencias en varios sectores de nuestro cantón y que gracias a Dios a la Comisión Local de Emergencias, a nuestro equipo municipal, a nuestros funcionarios, hemos podido ir atendiendo los casos poco a poco, porque no hemos abasto a tanto evento en estos últimos ocho días que se nos han presentado. En la zona de Puriscal también se registró otra emergencia donde un deslizamiento por poco cobra la vida de unas personas que se encontraban vendiendo jocotes, por lo cual se cerró el paso por completo y solo se tiene establecido que pasen vehículos 4x4. Se encuentra un cierre de lo que es total en la ruta 239, más o menos de cruce de Tabarcia, unos 400 metros, lo que se conoce como frente a la finca La Martinilla. De momento solamente tenemos acceso para pasos de vehículos 4x4, pero de momento no tenemos maquinaria en el 20, en su primer lugar. Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias también ha tenido bastante trabajo en la atención de más de 100 incidentes generados solamente entre miércoles y jueves. Se generaron casi 160 incidentes, básicamente en lo que fue el Valle Central, con la afectación más importante en los cantones de Oriamuno, el Cantón Central de Cartago y el Huarco, donde se registraron más de 75 incidentes, cerca de 50 solo del Cantón Central de Cartago. Adicionalmente en el Cantón de Desamparados, donde hubo una afectación bastante importante, se generaron más de 40 incidentes en la zona y en el Cantón de Curridabad. Se habilitó un albergue el día de ayer en el Cantón de Curridabad con 56 personas. A este momento tenemos siete albergues abiertos con 182 personas. Por parte del Instituto Meteorológico Nacional, se anunció que las lluvias con tormenta eléctrica continuarán para los próximos días.